La directora regional de Comercio Exterior y Turismo indicó la agenda que cubrirá esta semana, entre ellas la presentación de la revista turística en Arica y la llegada del viceministro de Turismo para este viernes. Entre la Cámara de Turismo de Arica y la Dirce Tour Tacna en la ciudad de Arica, la revista que hemos presentado aquí en Tacna, en el Expalación Municipal, para poder promover los atractivos turísticos de Arequipa, Tacna y Arica. También el día jueves tenemos reunión en Arica con el subcomité de frontera para presentar los avances del trabajo conjunto que venimos desarrollando. Y el día viernes se instala aquí en Tacna la red de protección al turista y hemos tenido ya la confirmación de la visita del viceministro a Tacna para la instalación del comité de frontera. El taller se va a desarrollar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Hotel El Mesón y a partir de las 5 de la tarde tenemos la reunión para ya la juramentación de los miembros que va a ser a cargo del viceministro de Turismo. Esta red de protección al turista que juramentará el viceministro integra distintas instituciones. Las noticias de maltrato a turistas son el pan de cada día y teniendo presente la cantidad de viajeros que llega a Tacna es indispensable brindarles seguridad. La red es una institución, una mesa en la cual se van a sentar todos los entes vinculados al sector turismo y al sector de protección y seguridad. Llámese la Policía Nacional, la Fiscalía, IPERU, la DIRCETUR, el Gobierno Regional, la OGD, que están inmersos en el sector turismo y que buscan, y en realidad el objetivo es consolidar el apoyo que se le va a dar al turista en alguna cuestión que tengan algún problema, llámese el hurto de sus pertenencias o algún problema que tengan ellos. Entonces, esta red va a servir para apoyarlos, para custodiarlos, para darles orientación frente a la problemática que se presenta en ese momento al turista. Carmela Correa indicó que la cantidad de turistas receptivos, es decir, los extranjeros, llegó a un 80% en esta Semana Santa debido a los estragos del terremoto en Chile. Sin embargo, con los turistas nacionales se superó las expectativas en un 102%. Está mejorando notablemente porque habíamos visto una caída del 60% del turismo receptivo, sobre todo. Entonces, con este trabajo de la mano, con este apoyo, hemos visto que ha mejorado el turismo. Claro, no hemos llegado al 100% que se recibía en estas festividades, pero hemos llegado a un 80%, y eso es bueno. A pesar de que ha habido un terremoto en el país del sur, hemos llegado al 80% de turistas del receptivo y eso es importante. Y en lo referente a los turistas del interno, sí hemos tenido un 100%, es más, un 102% aproximadamente de turistas que han llegado. Y estos turistas vienen de diferentes lugares, como Lima, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cusco, de diversas partes del Perú, y también generan ingresos económicos. Y eso se ve en los restaurantes, en los hoteles, en los centros comerciales, que se han recuperado en esta temporada.